Ya el ente rector se encuentra tramitando más de 40 solicitudes de diferentes negocios para la comercialización de pólvora menuda y en nuestro país solo se permite la conocida como lucería. Los negocios que serán autorizados podrán venderla a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 de enero, según lo que indica el Manual de Evaluación de Espectáculos Pirotécnicos del Ministerio de Salud. Ese tema es regulado por un reglamento específico que las fábricas o compañías de venta de pólvora y los usuarios generalmente ya conocen, generalmente son las mismas personas, se apersonan acá al área de salud a hacer el trámite desde todo el año, si bien es cierto la autorización, se llama autorización de venta de pólvora menuda, nosotros la otorgamos para los últimos meses del año, tramitan los permisos desde todo el año. Funcionarios del ente rector de salud realizarán visitas a los dueños de los negocios que plantearon las solicitudes. Ese trámite se hace una inspección previa para otorgar el permiso, no todas las hemos aprobado, algunas se han rechazado por cuestiones de ubicación y de incumplimiento de algunos requisitos que probablemente corregirán y posteriormente durante los meses de diciembre e incluso en enero programamos visitas a estos lugares para verificar que se esté cumpliendo con todo lo que solicita. Para otorgar el permiso se tienen que cumplir una serie de requisitos. Que es básicamente que las personas que expendan sean mayores de 18 años, que tengan rótulos de no fumado, que tengan extintores, la pólvora tiene que estar ubicada en generalmente urnas de vidrio, alejados de cuerpos de inición y este tipo de cosas para manejar medidas de seguridad básicas. En el país no se permite la venta de pólvora explosiva, por lo que estarán muy pendientes de que se cumpla la ley. La pólvora explosiva es de manejo restringido, básicamente la que vemos en los espectáculos pirotécnicos o lo que comúnmente conocemos como juego de pólvora. La autorización de venta de pólvora menuda, lo que nosotros autorizamos en estos puestos para que se venda a cualquier ciudadano mayor de 18 años, es lo que conocemos como lucería, que es pólvora no explosiva. Una vez que comience la venta, también en el ente rector de salud tienen previsto realizar operativos con la fuerza pública para verificar el cumplimiento. Estos operativos los pueden hacer a cualquier hora del día o bien hasta los fines de semana. Sumado a ello están los permisos para la detonación de espectáculos pirotécnicos, más conocido como juego de pólvora para actividades principalmente masivas.